Si no me llevas la contraria, de primera no me pones Desde baby back, back, pero nunca para el cole Desde el cole quise ser profesor de profesores Es por eso que yo andaba y me la daban los mayores Si tú estás psicoseada y no quieres, llamo a flores Quieres estar conmigo y que te cuenten las misiones Tú nos conoces, sabes que eso no se puede Lo siento baby, eso es entre yo y mi brother Fete de la empresa como una casa de empeños No soy tu pesadilla, estoy cumpliendo mis sueños Son grupos viejos en polla, par de gritos, nada serio Ahora todo está empapado como yo, es un misterio Y F-pack, solo empaques cada día Subí par de peldaños, cambio mi estilo de vida Todo mi equipo en la mesa, tengo la cena servida No nos gustan las serpientes ni farsantes como tú Si no estás en esta mesa, eres parte del menú Tres veces perdí la mente, ya lo para baby es moho Yeah, baby flower negros, esto no son room Tengo mucho que callar pa' prestarme una interview Tengo mucho que callar pa' prestarme una interview Tengo mucho que callar pa' prestarme una interview Tengo mucho que callar pa' prestarme una interview